... Con el propósito de contribuir con la formación integral de niños y adolescentes, Fundación Telefónica presentará a los más destacados deportistas nacionales para que sean líderes de más de 1.300 estudiantes, los cuales serán entrenados para el Festival de Academias Deportivas Escolares. Deportistas de lujo Con el propósito de contribuir con la formación integral de niños y adolescentes, fomentando valores y una cultura de éxito en docentes y familias, la Fundación Telefónica presentará a los más destacados deportistas nacionales para que sean los líderes de disciplinas seleccionadas dirigidas a la comunidad educativa del Colegio Cristo Rey del Distrito de José Leonardo Ortiz. Para Elizabeth Galdo Marín, directora de esta importante fundación, los menores podrán afirmar sus capacidades deportivas en esta oportunidad que se presenta, de igual manera en diversas regiones del país. Esta actividad la venimos haciendo hace 15 años. A la fecha ya hemos beneficiado a más de 35.000 niños en 20 regiones del país. Estamos regresando a Chiclayo luego de tres años porque vamos rotando las sedes. La semana pasada hicimos una actividad muy linda también en el Braen, en un colegio en Mazamari. Entonces buscamos distintos entornos para poder realizar esta actividad. En esta ocasión se beneficiarán 1.300 escolares con la presencia de la campeona de volei de los años 70, Lucha Fuentes, el basquetbolista olímpico Ricardo Duarte y el campeón en lanzamiento de martillo Eduardo Acuña, quienes compartirán sus experiencias deportivas a través de un festival de academias deportivas escolares. Sobre todo en lugares que están bastante alejados, es la primera oportunidad que tienen de practicar el deporte dirigido por Gloria del Deporte, deportistas destacados quienes les dan las pautas, aparte de identificarse con los deportistas, más que los niños, los padres, porque los padres son los que más los reconocen si quieren tomar fotos. Y esta actividad también comprende eso. En esta gran fiesta deportiva, los estudiantes participarán en un circuito de tres disciplinas como voleibol, minibásquetbol y atletismo, además de involucrarse en actividades lúdicas especiales para que disfruten de jornadas de shows de títeres, caritas pintadas y cuentacuentos. Se resalta que la Fundación Telefónica lleva 15 años promoviendo estas jornadas deportivas con la colaboración de las direcciones regionales del país, con el Ministerio de Educación y el Instituto Peruano del Deporte, IPD.